Muy bien, muchas gracias Pascual. Gracias por invitarme en esta presentación. Como ya hemos comentado, soy el doctor Emilie Genet y me quedan esos 10 minutos para acabar on time y ajustarnos al tiempo. La pregunta es, ¿paciente con hemorragia digestiva son danas o gástricas sí o son danas o gástricas no? Y ahí la cuestión. Muy bien, a lo largo de la historia todos sabemos que han existido infinidad de elementos de tortura. Aquí unos cuantos de ellos. En tiempos más modernos incluso hay trabajos científicos que se cuestionan si la colocación de una sonda de una sonda nas o gástrica en el paciente con hemorragia digestiva puede estar indicada o es un elemento más de tortura moderna. Y lo que sí que es cierto que sabemos es que la duda es el pensamiento más torturante que existe. Y por tanto, vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. ¿Para qué colocarnos una sonda nas o gástrica en el paciente con hemorragia? Pues posiblemente tendría dos justificaciones. Una desde el punto de vista de diagnóstico y otra desde el punto de vista de manejo. Desde el punto de vista de diagnóstico, tiene pocas indicaciones porque sabemos que hoy uno de los indicadores de calidad en el manejo de estos pacientes con hemorragia es la realización de una endoscopia dentro de las primeras 24 horas como recoge este artículo. Y esta evidencia es la que queda recogida actualmente en todas las guías de consenso como está publicada en nuestra revista de emergencias en el año 2013 donde se recomienda la realización de una endoscopia precoz dentro de las primeras 24 horas del paciente que ingresa por una hemorragia digestiva. Y posiblemente también en las siguientes recomendaciones de las guías de consenso como la del 2015 o la que acaba de salir recientemente en el ANALS hace aproximadamente un mes. Muy bien, cuando nosotros ponemos una sonda nas o gástrica y nos sale un aspirado limpio ¿podemos estar seguros de que no tiene una hemorragia digestiva? Recordemos, sonda naso gástrica y que por tanto recordar que hasta un 30% de las hemorragias su causa es una ulcera duodenal y que por tanto la sensibilidad para un aspirado limpio para poder indicar si tiene una hemorragia o no es casi casi como tirar una moneda al aire. Por otra parte, si el paciente se presenta en nuestro servicio de urgencias con una hematemesis o con una melena, ¿para qué quiero la sonda? Ya lo tengo diagnosticado. Entonces, si no nos vale para el diagnóstico, ¿nos puede valer para el manejo? Durante muchos años se habían recomendado y yo todavía he visto cuando las hemorragias la llevaban los cirujanos, poner una sonda naso gástrica y realizar lavados con suero frío. Seguro que los que tengamos cierta edad lo habremos visto hacer. Pero ya en el año 87, esta editorial se cuestionaba este tema y decía que era una pérdida de tiempo y que esta práctica debía abandonarse hasta que no hubiera más evidencia para poder llevar a término estas acciones. La evidencia, pues bueno, en el año 2004, este ensayo clínico con poquitos pacientes, con 39 pacientes, donde se le autorizaba a realizar una endoscopia sola o una endoscopia con lavado con 15 litros de suero fisiológico, llegó a las conclusiones de que sí que es cierto que mejoraba la visualización en el momento de la endoscopia, pero por contra no permitía identificar ni el origen del sangrado, no permitía disminuir ni conseguir hemostasia, ni evitar la recidiva, ni la necesidad de un second look, ni disminuía los días de ingreso, ni el riesgo de muerte. Pero desde el punto de vista de manejo, nos puede permitir llegar a identificar a aquellos pacientes tributarios de tratamiento endoscópico en la hemorragia, es decir, hemorragias de alto riesgo. Pues aquellos pacientes a los que se colocaba una sonda naso gástrica que tenían un aspirado con pozo de café o con sangre, con coágulos, la sensibilidad para detectar lesiones de alto riesgo era de un 80%. No está mal, pero había un 20% de pacientes que quedaban descontrolados. Un tema más importante, el tema de que es un proceso traumático y no exento de complicaciones, y la principal complicación es el dolor, y así lo refieren nuestros pacientes cuando se les pregunta sobre 15 procedimientos que realizamos en los servicios de urgencias. La colocación de una sonda naso gástrica es el procedimiento que ellos identifican como más doloroso, con una EVA de casi 6, y por encima de otros procedimientos, como puede ser el desbridar un quiste sacro, el hecho de reducir una fractura de cólens o colocar una sonda vesical. Y no nos olvidemos, existe un principio dentro de la ética que es el principio de autonomía, y sabemos que nuestros pacientes cuando les planteamos colocarse en una sonda naso gástrica y ejerciendo el principio de autonomía, entre un 15 y un 20% lo rechazan. Con todo esto lo que teníamos hasta que llegó el año 2014 y en el Congreso americano se presentó este trabajo, un ensayo clínico que nos ayudó a poder acabar de decidir y tener una evidencia fuerte de recomendación. Este trabajo, presentado en forma de ASTAT en el Congreso americano en el 2014, fue publicado posteriormente en el año 2017, esta es su referencia, y es un ensayo clínico donde se incluyen 280 pacientes, 140 cada rama, donde 140 eran en control y 140 se les colocaba sonda naso gástrica, evidentemente no estaba enmascarado por motivos obvios. Los autores identifican hasta un 35% de complicaciones en los pacientes con sonda naso gástrica, eso hace que en muchas ocasiones dificulta la colocación de la misma. Las principales complicaciones, pues dolor, epistaxis, imposibilidad para colocarla, y para aclarar también las dudas y decir, bueno, pero esto vale para la no varicosa o para la varicosa, pues la teología que tenían estos 280 pacientes con hemorragia era variada y se incluía tanto patología varicosa como patología no varicosa. Los resultados, pues ponen de manifiesto que no había diferencias en los grupos en cuanto a la necesidad de tratamiento endoscópico, que no había diferencias en cuanto a la posibilidad de resangrado ni en cuanto a la mortalidad, y además en el outcome principal que era predecir lesiones de alto riesgo, el hecho de colocar una sonda naso gástrica tampoco permitía predecir lesiones de alto riesgo en la endoscopia y tampoco predecía la causa del sangrado, cuál era la causa que justificaba esa hemorragia. Todo esto lo recogimos en esta editorial publicada en Astroenterología y Patología en el año 2016 y cuando hicimos referencia con las conclusiones decíamos, bueno, pues igual solo en algunas circunstancias muy concretas, pues podría estar indicado. Y cuando enviamos esto, el editor de la revista nos contesta, bueno, pues si ustedes dicen en algunas cosas muy concretas, pues digan en cuáles, porque si no hay que decir que no se tiene que colocar nunca. Como lo que queríamos era hacer difusión del conocimiento, pues cedimos y buscando y rebuscando decimos, bueno, pues igual en aquellos casos en que tengamos dudas si puede ser un hemorragia digestiva alta o puede ser un hemorragia digestiva baja, porque también todos sabemos que entre el 10 y el 15% de los pacientes que acuden a estos servicios con rectorragia, con afectación del estado hemodinámico, 10-15% tendrán un hemorragia digestiva alta de tránsito rápido. Por tanto, igual les podríamos poner la sonda nasogástrica para decir si vamos por arriba o vamos por abajo. Y esta respuesta la anulamos porque en el año 2018, recientemente en nuestra revista, salió publicada esta revisión sistemática por el grupo del doctor Xavier Calvet, donde se plantean la eficacia diagnóstica de la sonda nasogástrica y de la relación BUM-creatinina para distinguir entre el origen alto y bajo de la hemorragia. Y las conclusiones de esta revisión sistemática son que un resultado negativo en cualquiera de las dos pruebas proporciona poca información y no permite descartar con seguridad una hemorragia digestiva alta. Por tanto, no se puede recomendar el uso apropiado, el uso del aspirado de la sonda nasogástrica para detectar un origen alto de la hemorragia digestiva. Y que si existe duda diagnóstica, lo que debemos hacer, como hemos empezado en estos 10 minutos de la sesión, era realizar una endoscopia digestiva. Y dentro de las fuentes, RayCare, una que seguro que conocen, que es compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España y que de ella participa SEMES, la quinta de estas recomendaciones es que no se debe colocar una sonda nasogástrica de forma rutinaria a todos los pacientes con hemorragia digestiva. Y por tanto, y para contestar esta pregunta, ¿son danas o gástrica sí, son danas o gástrica no? Decir que en base a estos artículos que hemos ido comentando, no debemos colocarla porque no predice la necesidad de tratamiento endoscópico, no debemos colocarla porque no tiene impacto en los resultados ni cambia nuestras actitudes clínicas, no debemos colocarla porque no aclara ni os va a aclarar vuestras dudas y también porque no está exenta de complicaciones. Muchas gracias. Aplausos